Tarta de galletas con relleno de crema y chocolate Tarta rica y fresquita la hice para el cumple de mi sobrino Álvaro Quedó riquísima y muy fácil de hacer Pensamos poniendo en un cazo la leche con la vainilla que puede ser vaina de vainilla o vainilla en pasta Y la ponemos a calentar Fuego medio, removiendo de vez en cuando hasta que comience a hervir Una vez que comience a hervir apartamos del fuego A un lado en un bol mezclamos el azúcar con la maicena y las yemas de huevo Mezclamos bien con las varillas hasta que quede una mezcla cremosa y haya blanqueado un poco Quedará algo así Añadimos a esto la leche que hemos puesto a hervir antes poquito a poco y sin dejar de batir Para que todo se haya integrado por completo No podemos dejar de batir porque si no los huevos se harán con el calor de la leche Una vez hecho esto pasamos todo a la olla al fuego y volvemos a poner al fuego medio o bajo Sin dejar de batir con las varillas hasta que espese Tendremos que estar batiendo aproximadamente unos 10 o 15 minutos Como veis ha espesado pero todavía le queda un poquito más Una vez lo tenemos así como una cremita Apartamos del fuego y lo tapamos con papel transparente El papel tiene que tocar la crema para que no se quede en costra Lo dejamos enfriando en la nevera para que la crema pastelera termine de cuajar Si tendremos preparado nuestro primer relleno de la tarta Ahora vamos con el segundo relleno El de chocolate Prácticamente igual que la crema anterior Solo que tenemos que añadirle chocolate a la leche Mezclamos el azúcar con la maicena y las yemas de huevo Hasta hacer una crema igual que la vez anterior Que blanquee y quede esponjosa Por otro lado mientras ponemos a calentar la leche Y echamos en la leche el chocolate Y vamos removiendo hasta que se derrita el chocolate Una vez que comienza a hervir apartamos del fuego Ahora igual que anteriormente vamos añadiendo la mezcla de la leche con el chocolate A la crema de yemas Vamos removiéndolo sin parar Para que los huevos no se hagan con el calor de la leche Poquito a poco y sin dejar de batir Añadimos esta mezcla de nuevo a la olla al fuego Y ponemos a fuego medio bajo sin dejar de remover con las varillas hasta que espese Una vez haya espesado Apartamos del fuego Ponemos en un bol Tapamos de nuevo con papel transparente Que toque con la crema Y lo dejamos enfriar en la nevera Al menos un par de horas Para que cuaje Una vez los rellenos preparados Nos ponemos a montar la tarta En un bol echamos leche con canela Y lo removemos Y vamos echando las galletas en ellas De dos en dos o de tres en tres Para que no se queden muy blanditas Solo unos segundos Vuelta y vuelta Y los vamos poniendo en nuestro molde Yo he elegido un molde rectangular Que con las galletas cuadradas Hace que quede perfecto Elegir cualquier galleta tipo María Yo he elegido estas galletas Gouillon Que quedan perfectas Tanto de tamaño como de sabor Una vez puesta la primera capa de galletas Ponemos una primera capa de crema pastelera Extendida por todo el molde Y volvemos a poner otra capa de galletas Llegamos ahora una capa de crema de chocolate Y volvemos a poner otra capa de galletas Y así vamos subiendo la tarta Hasta llegar hasta el filo de nuestro molde Depende del tamaño del molde y de la anchura Terminamos con una última capa de galletas Vamos a enfriar en la nevera Lo ideal es que sea de un día para otro Pero si no al menos cuatro o cinco horas Y ya podemos decorarla como queramos Yo he montado nata Y la he pintado de verde Para hacer el campo de fútbol Pero si queréis hacer otra decoración Podéis tintarla de otro color O dejarla blanca El escudo del Real Madrid Es de papel de azúcar El césped lo he hecho con una boquilla Con forma de césped Para hacer el césped La vela he elegido también del Madrid Y así ha quedado Bonita y sobre todo riquísima En nuestro cumple desapareció Literalmente No quedó nada Comió tan rápido que no he medido tiempo Hacerle las fotos al corte Pero aquí tenéis algunas que me pasaron Tenéis que probarla ¡Que la disfrutéis!